La vida sonríe, y mucho, a Carlos Calderón y su pareja, Vanessa León. El 2024 Hectáreas ha empezado de la mejor de las maneras para la pareja feliz, tanto en lo personal, como en lo laboral. Si en el podcast de Alejandro Chabán contaban su historia de superación y crecimiento en su relación, ahora también han dado a conocer el nuevo logro que acaban de alcanzar como emprendedores. Por medio de un en vivo en sus redes sociales y con la alegría que dan las buenas noticias, los papás de León contaron la buena nueva que les tiene más que entusiasmados. Poco después de lanzar su producto estrella, Gelato For Your Face, él mismo ha empezado a dar pasos agigantados. Su eficacia y buena acogida entre los consumidores ha conseguido que se adentre con fuerza en el mundo de la estética y otras empresas apuesten por este servicio. Eso es justo lo que acaba de pasar. Estamos muy felices, Vanessa y yo de Kemerlite Center, el med spa de mayor renombre en Miami. Nos ha dado el honor de ser el primero en ofrecer Gelato For Your Face y aplicarlo como parte de sus terapias faciales para consentir a sus clientes y darles el glow de nuestro producto. Contó ilusionado mientras se hacía la prueba sobre el rostro de su mujer. La aplicación llega en forma de mascarilla congelada que tiene ácido hialurónico, aloe vera, agua destilada y otros ingredientes orgánicos que hidratan y nutren el cutis. Estamos muy emocionados porque vamos a meter aquí nuestro producto, dijo Carlos con carita feliz en este directo. Un logro que es producto de muchas horas de trabajo en esta empresa y que ya está teniendo importantes beneficios.